El Día de la Tierra es el contexto de la entrevista ahora con el Ministro de Energía, Claudio Huepe. Gracias por estar en CNN, Prime Ministro. Gracias a usted por la invitación. A ver, cuando se anunció el proceso para sacar centrales a carbón de nuestro país, una alianza público-privada, se pensó a 2040, pero ahora ha avanzado tan rápido que ya se está pensando prácticamente a 2025. ¿Cree usted que es la mejor política pública para enfrentar el cambio climático que está desarrollando ahora nuestro país? En este minuto lo que nosotros tenemos es, como usted decía, un acuerdo para sacar las centrales térmicas a carbón en el 2040. Esto es importante porque evidentemente las centrales a carbón son una de las más grandes emisoras de gases de efecto invernadero, pero además porque su localización en Chile están en ciertos lugares que afectan particularmente a ciertas comunidades de manera bastante significativa. Ahora, efectivamente, alguna gente ha planteado el 2025 como una meta, otros dicen el 2040, y lo que nosotros estamos trabajando es para ver qué es lo más rápido que se puede hacer. Claro, porque las generadoras se han ido adelantando, por ejemplo, Ventanas, también otras centrales de Enel, también de Colbún, y son ellas mismas las generadoras, las que están haciendo esto mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera pensado cuando se inició con este proyecto. De hecho, se tiene previsto que más o menos el 65% saldría en los primeros años, digamos, y luego ya el resto, el último porción, un tercio más o menos, hacia el 2040. Pero lo que nosotros estamos viendo es si es posible hacerlo un poco más rápido que eso. ¿Y ya tenemos alguna estimación de algún impacto positivo en el medioambiente producto de ya las centrales que han salido del sistema? ¿Hay alguna... Obviamente, el impacto a nivel local se va a notar bastante rápido porque las emisiones de material particular en particular van a disminuir radicalmente por esta salida, pero a nivel global lo que pasa es que Chile es un emisor muy pequeño. Nosotros aportamos alrededor del 0,3% en total de las emisiones. Por lo tanto, la salida de alguna central de carbón no tiene tanto efecto. Sin embargo, obviamente, todos los emisores pequeños sumados, sumamos una gran cantidad. Por lo tanto, es una razón de más para poder avanzar rápidamente. ¿Podemos pensar alguna vez en una matriz sin carbón absolutamente? Porque también se ha hablado de que hay que hacerlo cuidando la seguridad del sistema. ¿Pero se puede pensar en cero emisión de carbón en la materia energética? Se puede pensar en cero emisión en la materia energética, sin duda, y nosotros tenemos eso como meta de largo plazo. No hay que olvidar que Chile tiene una meta global de carbón en neutralidad del año 2050. Y dentro de eso, más o menos hoy día, el sector energético, que no es solo electricidad, pero mayormente electricidad, aporta como el 77, 78% de esas emisiones. Por lo tanto, descarbonizar la electricidad es una meta muy importante para cumplir con esos 2050. Ahora, para hacerlo, hay una serie de etapas. No es sencillamente retirar las centrales a carbón. Exactamente. De hecho, en estos momentos, hay una central que está tomada por contratistas, que es Bocamina 2 de Enel, que todavía tiene como fecha de cierre de salida el 31 de mayo. Pero el coordinador eléctrico nacional, que es el que decide qué central entra a operar y cuándo, pidió que se postergara hasta septiembre. Sin embargo, no hay una fecha definida por la Comisión Nacional de Energía. Quiero preguntarle, ¿ya hay una fecha definida para el cierre de Bocaminas 2? No, esa fecha se va a definir en los próximos días. Lo que nosotros hicimos hace ya unos días fue armar unos grupos de trabajo técnicos donde están los servicios públicos, está el coordinador, está la CNE, está el ministerio, por cierto, como liderando todo. Están todos los actores privados, están los consumidores. Y lo que tenemos que ver es de qué manera hoy día, en este periodo corto estamos hablando del invierno, básicamente del 2022, podemos operar de manera segura. Hasta ahora no hay ningún riesgo previsible significativo, pero las cosas evolucionan. Tenemos el tema de la sequía, que ha sido muy grave, podría replicarse. Tenemos el tema de los precios de los combustibles, que también ha subido significativamente. Y no solamente los precios, sino que también se está notando en el mercado internacional que generan una escasez de alguno de estos productos. Entonces, lo que hicimos ahora es armar estos grupos de trabajo para definir cuándo efectivamente se puede hacer, qué es lo que se necesita. Y en ese marco se va a definir el resultado de la salida o no de Bocamina. Pero sería una postergación, en todo caso, muy breve, de algunos meses. Exacto. Quiero ir a los números. Yo estaba viendo un informe de la Asociación de Generadoras. Y si uno piensa que ha avanzado bastante rápido la descarbonización, uno diría que la importancia de las fuentes fósiles para la generación va bajando mucho. Y no es así. 46% de la generación en marzo fue de fuentes térmicas, que está el carbón, está el gas, está también el petróleo que usted mencionaba, el diésel. Y esto también tiene otra razón, que es cómo ha bajado la generación hídrica. Apenas 19% de la generación de energía en nuestro país en marzo fue por embalses. Y quiero preguntarle directamente, ¿cómo califica usted, Ministro, la situación de los embalses en nuestro país para la generación de electricidad con la enorme sequía que estamos enfrentando? La situación de los embalses ya se veía bastante mala. Ha continuado así porque ha habido muy poca lluvia, en particular el año pasado fue uno de los más secos de los que tenemos. Pero además tenemos más o menos 10 o 12 años de muy baja lluvia en proporción. En general los embalses en todo Chile están en promedio, hay más o menos, tenemos del orden de 40% de la que su capacidad máxima. Entonces estamos hablando de que tenemos un problema bastante serio. Y lo que nosotros necesitamos, justamente lo que se hizo cuando se dictó un decreto preventivo de razonamiento hace algunas semanas, fue establecer que necesitábamos generar más capacidad de embalses. Es decir, guardar lo más posible desagüe para cuando se necesite, en caso de que haya algún problema de abastecimiento en alguna otra central. ¿Ese riesgo de razonamiento está más cerca de lo que informaron la semana pasada? No, hasta ahora sigue exactamente igual. Nosotros tenemos algunos momentos, vamos a estar informando semanalmente, a partir de mayo, de cuál es la situación en términos del riesgo. Ahora el riesgo es siempre obviamente una combinación de factores, por lo tanto nosotros evaluamos efectivamente cómo está la operación, cuántas centrales están operando, si hay o no lluvia prevista, pero vamos a estar informando semanalmente de eso. Las energías renovables no convencionales, que ya deberíamos dejar de decirles no convencionales, es viento, sol, también biomasa, ya representan un tercio de la generación. Pero el agua sigue bajando en importancia. Mientras no se recupere la capacidad hídrica de nuestro país, ¿vamos a tener que seguir quizás postergando la salida de centrales a carbón, que son importantes para la seguridad del suministro? Lo que estamos buscando nosotros es justamente poder evitar eso. Es decir, nuestro plan no cambia nuestro objetivo de largo plazo, que es que esa descarbonización, la salida del carbón, que está prevista el día del 2040, efectivamente se mueva lo más cerca del 2030 que se podamos. No sabemos exactamente, estamos trabajando técnicamente para eso, pero podría ser en el torno de ese año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder hacer eso y para que esto sea seguro, nosotros tenemos que proveer de otros mecanismos que nos apoyen. Por ejemplo, almacenamiento. El almacenamiento justamente de la energía generada por renovables. Hoy en día, más o menos, estamos perdiendo 400 y algo gigawatts de generación, en el fondo. Más o menos un 1 y tanto por ciento, casi 2 por ciento de la generación de renovables, porque no tenemos cómo aprovecharla cuando se genera y se pierde, básicamente. Son vertimientos que se te llaman. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar eso. Hay muchos proyectos hoy día en carpeta. Tenemos una cantidad significativa de proyectos que podrían entrar en el próximo año, pero hay que asegurarse de poder aprovechar esa electricidad. ¿Y de transmisión? Que es el cuello de botella que yo vengo escuchando hace años, que se trata de avanzar, se están avanzando en algunas líneas, pero siempre los informes dicen que se quedan cortos. Lo que pasa con la transmisión aquí son dos o tres cosas. Uno, primero, obviamente son largas distancias, y por lo tanto los proyectos son complejos, atravesan comunidades, y son muy importantes que se haga bien, que se cuiden los impactos ambientales, que se preocupen de los impactos sociales. Por lo tanto, es un tema que naturalmente toma tiempo. Entonces, hay que estar un poquito más adelantado en eso, en esa previsión. Pero además, nuevamente, no hay que enfocarse solamente en la transmisión. Hay otros mecanismos. Por ejemplo, yo mencionaba el almacenamiento. Pero además, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de complementar ese desarrollo que es grandes centros de producción contra grandes centros de consumo con pequeños centros de producción que permiten alimentar centros de consumo específicos en ciertos lugares. Y eso complemento es lo que genera la seguridad del sistema. Ministro, cuando el presidente fue a Argentina, señaló que quieren potenciar el intercambio energético con Argentina. ¿Se refiere a envíos de gas o a tendidos eléctricos? Porque ya hay tendidos eléctricos que están operando entre Chile y Argentina. ¿Se puede referir a eso? Porque eso también es una posibilidad de tener energía cuando la necesitemos. Chile y Argentina están interconectados por varios gasoductos. Tenemos dos en el norte, dos en el centro, tres en el extremo sur. Y además tenemos un tendido eléctrico que nos conecta más bien en la zona norte de Chile. Eso siempre beneficia a un sistema eléctrico tener más interconexiones. Porque cuando hay un problema en un lado, uno puede tomar de otro. De hecho, por eso nuestro sistema es interconectado. Y nosotros recibimos energía del norte, así como el norte puede recibir energía que viene del centro, etc. Entonces, lo que se hizo con Argentina es conversar de todas las opciones. Está el tema del intercambio eléctrico. También vamos a tener que recibir petróleo de Argentina a partir del próximo año. Y entonces, todas esas fuentes energéticas las podemos combinar. Ojo, que el dólar en Argentina está disparado. Quizás no nos convenga mucho comprar petróleo desde allá. Es un proyecto que ya existe, que es parte de propiedad, de hecho, de ENAP. Y parte de otras empresas. Y por lo tanto, nosotros tenemos acceso a un petróleo. ¡Gracias!